Sonerito Sonerito Ven y canta el sol Hoy yo vengo aquí a cantar Un bonito sol montuno Como mi sol no hay ninguno Su cadencia es sin igual Lo bailan en mi borinque Lo gozan allí en La Habana Viene de África lejana Y sé que te va a gustar Esta dulce serenata De la música cubana Sonerito Son sonero Sonerito Ven y canta el sol Sonerito Son sonero Sonerito Ven y canta el sol Cuando me escuchen cantar Se alegran los corazones Las lindas inspiraciones Que yo les brindo al cantar Y el que se pone a escuchar Muy pronto estará contento Yo canto con sentimiento Cuando me pongo a inspirar El son es el elemento Que a mi me pone a gozar Así Canta mi sol 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!